Solo quise hablarte y tu voz escuchar No importa que me taches de tonto e imprudente Puedes molestarte y me puedes regañar Y decirme hasta de lo que voy a morirme Pues puedes sorprenderte lo que voy a decirte Y es que tal vez ya me he vuelto masoquista Y como no puedo verte ya Me atreví a llamarte Y es que tus regaños Hoy son esta dosis que me alegra el corazón Ya que no podrias Seguir viviendo Sin verme en tus ojos Sin oír tu hermosa voz Y si a alguien le incomoda mi llamada Solo dile que tu tonto nada mas No importa que me llames así Pues se que tu por dentro me dirás Que soy tu tonto Tu tonto enamorado Pues puede sorprenderte lo que voy a decirte Y es que tal vez ya me he vuelto masoquista Y como no puedo verte ya Me atreví a llamarte Y es que tus regaños Y es que tus regaños Hoy son esta dosis que me alegra el corazón Y es que tus regaños Ya que no podrias Yo seguir viviendo Sin verme en tus ojos Sin oír tu hermosa voz Y si a alguien le incomoda mi llamada Solo dile que tu tonto nada mas No importa que me llames así, pues sé que tú por dentro me dirás que soy tu tonto Tu tonto enamorado Tu tonto enamorado